¡Suscríbete al canal! Su forma alargada inspiró el diseño de nuestros submarinos. Tienen cartílagos en vez de huesos y las aberturas laterales en su cuerpo filtran el agua del mar para que puedan respirar. Los tiburones tienen una visión excelente y con poca luz pueden ver más que un gato. Escuchan muy bien y captan olores a kilómetros de distancia. Oye, me parece que tu desodorante no sirve. Es cierto, gracias por avisarme. Algunas especies pueden tragarse casi cualquier cosa. Comí algo demasiado pesado. ¿Alguien tiene sal de frutas? Pero otras especies son muy selectivas al alimentarse. Hundidos. No volveré a comer en cualquier lugar. Los tiburones detectan el movimiento de sus presas y son los únicos animales que logran ubicar a peces sepultados en la arena. Habría escapado si no hubieras abierto la boca. El tiburón más pequeño es el pigmeo, con apenas 30 centímetros de largo. En realidad, los tiburones pigmeo no son así. ¡Esperen! Puedo interpretar otros papeles. No me corten. No me vayan a cortar. El más grande de todos es el tiburón ballena, que llega a medir 20 metros de largo. Al contrario del mito, la gran mayoría de los tiburones no pasan de metro y medio de largo, no tienen dientes grandes y no son agresivos con el hombre. ¡Buen momento para decirlo! Solo cuatro especies de tiburones son realmente agresivos. El tiburón blanco, el tiburón tigre, el tiburón toro y el tiburón oceánico. Los tiburones son importantes para mantener el equilibrio de la naturaleza. Si no existieran, la población marina aumentaría mucho y eso causaría una serie de problemas. ¡Me estoy sintiendo como una sardina en lata! El hombre pescó más de lo que debía y los tiburones se quedaron sin comida. Por ese motivo comenzaron a atacar a los bañistas. ¡Eso mismo! Ahora saben que no somos los villanos que todos se imaginan. A eso me refiero, porque siempre ponen esa música. Tan, 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 tan. No, también nos gustan otros ritmos, como el rock, la salsa, el mambo. ¡Ah, por Poseidón! ¿Por qué no ponen algo diferente? Algo como esto. ¡Ton, tan, 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 tan. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay, ese pececito aquí en mi oreja parece un piercing! ¿Me estás filmando? ¿Te parece gracioso? ¿Te estás divirtiendo? Déjame en paz, amigo. ¡Ay, me voy a otra parte! ¡Me voy a otras playas! ¡Quiero paz! ¡Quiero un retiro espiritual! ¡No sé! ¡Ah! ¡Apártate! ¡Dame privacidad! ¡Ay, estos paparazzi no me dejan en paz! ¡Mira ese con esos lunares que está allí! ¡Desde que apareció no se puede estar solo aquí! ¡Voy a tener que irme! ¡Eh! Estoy cansado, estoy cansado. Esta vida de Podstar cansa. ¿Me estás filmando? Tienes que tener paciencia. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Cuidado! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Te lo advertí! ¡Te gustó? ¡Que destruction! ¡Te gustó! ¡Pech impostor! Gracias.